¡Vamos! ¡Rúpela! Entramos en competencia. ¡Vamos! ¡Rúpela! ¡Rúpela nubre! ¡Rúpela! 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 ¡Sin senyores! ¡Con muchísimo sabor! ¡Eh! ¡Oh! la canto, si se dio un hotel, con un chico, un sabor, igual que el bien nos trae, hoy cantáis a doble, para que mi culpa tenga calidad, hoy cantáis a doble, en mi corazón, que son de cantor, voy a estirar. Pero mira que salta, los me piensan como declared, hoy cantáis a doble, en mi corazón, soy de cantos bailadores, hoy cantáis a doble, en mi corazón, soy 그럼 Kombat, que salváis a doble, en mi corazón, la canto, cuéntanos bailadores,way cantáis a doble, ¡Fuertes aplausos! Son Ángeles y Especi desde la isla vecina, desde la isla de Tenerife. Gracias. 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 Gracias.